El Plan de Desarrollo del Valle del Cauca pasará a manos de la CBC y del Consejo Territorial de Planeación este viernes 28 de febrero, donde le harán revisiones pertinentes a temas de medio ambiente. Está claramente el programa de gobierno de la doctora Clara Luz, que es nuestro marco de referencia y nuestro punto clave a seguir durante estos cuatro años. Una vez finalizado su borrador se le entrega a la CBC y al Consejo Territorial de Planeación la carta de navegación, construida con la participación de la comunidad, deberá quedar lista para ser presentada a la Asamblea Departamental a finales de abril. Acá no finalizamos, este solamente es un cuerpo, es un preliminar, seguimos nosotros trabajando en el Plan de Desarrollo dos meses más para tenerlo listo el 24 de abril, que es el día en que se lo vamos a entregar a la Asamblea para empezar ya el debate para la aprobación del mismo. Entre marzo y mediados de abril, antes de ser presentado a la Duma Departamental, el gobierno del Valle volverá a los territorios para mostrar a las comunidades que sus iniciativas quedaron plasmadas en el Plan de Desarrollo.